Y cantitos de la selección argentina, ¿saben? ¡Ah, muchachos! Escuché varios veces. Pero bueno, acá somos especialistas en cantos. De hecho hemos exportado, ¿no Santi? Algunos cantos argentinos llegaron a Japón. Muchísimos, muchísimos. La hinchada japonesa tomó mucho los cantos de acá. Bueno, hay una en particular que tienen que aprender. Aquí Shimada-san y Takeda-san. Y vamos a cantarlo entre todos. Para que aprendan. Y también para disfrutar, ¿no? Lo que veníamos hablando con Santi. Ganar un mundial no es fácil. Entonces tenemos que disfrutarlo y ser orgullosos, ¿no? Lo que se logró, ¿no? Esto lo lograron los jugadores, ¿no? Todo mérito de los jugadores. Totalmente. Pero lo que alegra a un país, ¿no? Es terrible. Vamos con la canción. Esta se la enseñamos. Es Vamos, vamos Argentina, ¿sí? Así, vamos. A ver. Vamos Argentina, vamos, vamos a ganar. Esta barra, pilomera, no te deja, no te deja de alentar. Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar. Esta barra, pilomera, no te deja, no te deja de alentar. El equipo.